Estamos en comunicación con Roby Maciel, director de Registro Nacional de Licencias. Hola Roby, ¿cómo estás? Bienvenido a Venum Media y desde ya muchas gracias por atendernos. Sí, buenos días a las órdenes. Asimismo, como usted comentó, en realidad es una ley del año 2015 que se está operativizando ahora a través de un sistema integrado con los municipios a efecto de dar cumplimiento a la misma, ¿verdad? Roby, ¿esto corresponde a todo el país, a todas las municipalidades del país? A lo que voy nada más es de que uno por ahí, a mí me parece correcto, pero si uno por ahí no puede quitar la cana de Asunción en Fernando Namora y después va y la quita en, qué sé yo, por decir un capiatá. ¿Esto va para todas las municipalidades del país? Asimismo, desde la OPASI tenemos administrando el sistema del Registro Nacional de Licencias de Conducir a nivel país. Como sabemos, en nuestro país existen 264 municipalidades. De esas 264, 222 municipalidades piden licencia, están habilitadas para pedir licencia. Las 224 municipalidades están integradas a la base de datos del registro acá en OPASI y aplica a las 224. Efectivamente, las mismas están interconectadas. Entonces, si uno tiene una restricción en un municipio y va en otro, igualmente se va a encontrar con la misma restricción, ¿verdad? Ah, me parece perfecto. Bueno, por favor, también, si nos podés explicar un poquito más, querido Roby, estos deudores judicialmente, ¿cómo van a esa base de datos? ¿Ya están demandados, ya están denunciados, ya judicialmente, ya están expuestos a que vaya a la base de datos de ustedes? ¿Cómo se maneja esa parte? Sí, operativamente. Sí. Bueno, en la ley, en la ley sesenta y cinco, sesenta y cinco cero seis del año dos mil, dos mil veinte, crea el registro de deudores alimentarios. Sí. Y designa una serie de trámites que deben ser controlados, en el cual el ciudadano no tiene que tener una deuda de prestación alimentaria pendiente de pago. Habla la ley que, si es que debe más de tres cuotas consecutivas o alternadas, entonces el juez remite esa deuda a un registro que, en realidad, es de la Corte Suprema de Justicia, un registro denominado Redam, y en el cual, una vez registrado en eso, ciertos trámites deben ser inhabilitados, ¿verdad? Una de esas, uno de esos trámites es la obtención de la licencia conducida, ¿verdad? Existen también otros trámites que están, por ejemplo, a cargo de los escribanos, en el cual no pueden los escribanos autorizar una compra-venta, ya sea de bienes, muebles o inmuebles, si es que figura en ese registro como moroso una persona, ¿verdad? Lo que compete a la OPASI específicamente, entonces, nosotros, en forma automática, a partir de ayer, consultamos la base de datos del Redam, y si una persona figura con deuda pendiente de pago ordenada por un juez, automáticamente eso se replica a la base de datos de la institución y restringe la emisión de la licencia de conducir, ¿verdad? Entonces, como se hacía anteriormente, porque este registro ya existía, ¿verdad? Sí. El funcionario municipal debía consultar primero a una base de datos de la Corte Suprema y luego ingresar en la base de datos PASI y hacer todos los trámites para imprimir el carnet. Entonces, ¿qué posibilitaba eso? Que muchas veces por no abrir los sistemas o muchas veces por, en forma involuntaria, no consultaba y había municipios que ni siquiera consultaba la base de datos de la Corte Suprema, se podía dar, se podía otorgar una licencia a una persona que era moroso con la prestación alimentaria de su hijo, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que logramos ahora en alianza con la Corte Suprema y la Secretaría de Niñez y Adolescencia es que esas, ambas bases de datos estén integradas y entonces cuando uno, cuando un funcionario municipal ingresa a la base de datos del registro nacional, automáticamente ya se replica si una persona está como moroso de la prestación. Claro, Robi, sencilla es la historia. Ahora un padre irresponsable, un moroso, como bien lo mencionabas, va, quiere hacer su, o quiere renovar su licencia de conducir. En cualquier municipalidad del país, sea la que sea, automáticamente salta ahí como una alerta, che, hermano, acá no te podemos hacer la licencia de conducir. ¿Es así? Así mismo, así procede. Ingresa el número de cedera de funcionarios municipales y salta una alerta que tiene una, que figura en el redán como moroso y ya inhabilita el sistema para seguir con el proceso de expedición de la licencia. ¿Por qué? La expedición de la licencia tiene un proceso que no solamente es control de redán, ¿verdad? Ahí se verifican varios requisitos que establece la ley nacional de tránsito, ¿verdad? Que tiene que residir en el lugar, que tiene que hacer los exámenes, que tiene que hacer los exámenes primero auxilio, etcétera, etcétera. Entonces ya no deja avanzar si una persona figura como moroso en ese registro. No, me parece muy bien, me parece excelente hasta diría. Roy, te quiero consultar por las dudas nada más. ¿Es larga la lista de morosos por prestación alimentaria, ya sean padres o madres? Lastimosamente, pregunto. Lo que están registrados actualmente en el último reporte que tenemos es que está aproximadamente 800, 800 y algo de padres, sean varones o mujeres, ¿verdad? También están de los sexos. Sí, 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 no más vale. Entonces, lo que estamos y lo que perseguimos con esto es que aquellos padres irresponsables con la prestación, entonces puedan verse al menos con uno de los trámites, verse limitado ahora, ¿verdad? Como te dije al principio, existen otras limitaciones o restricciones, ya sean del ámbito de la compra-venta, también habla de que la ley habla de que no pueden solicitar cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, desde nuestra parte, estamos dando cumplimiento, al menos, en lo que respecta a la expedición de la habilitación para conducir. Me parece muy bien. ¿Queraná? Bueno, Roby, ¿qué tal? Te saludo a Quirana. Te quería consultar, en caso de que yo sea un padre que debe y responsable, voy, quiero renovar mi registro de conducir, salto en el sistema y voy y soy un padre responsable en el mismo día, abono las cuotas que están retrasadas, que yo debo. ¿En cuánto tiempo me podrían habilitar, o sea, podría yo salir en el sistema como limpio para poder renovar mi... Pero eso tiene toda una situación judicial ya, porque todos los que están judicialmente, nada más lo que están marcados. Es así, Roy, ¿no? Pero cuando... Asimismo, la inclusión dentro del registro de Redam se hace a través de una resolución judicial, un juez, y la propia ley habla del plazo, ¿verdad? Una vez que un padre abone las cuotas vencidas y esté al día, el juzgado debe remitir dentro de las 48 horas el registro para que se quite el registro. En el caso de que los juzgados ya tengan la comunicación digitalizada, como actualmente existe varios juzgados que ya tienen en forma automática de eso, se hace en forma automática y la interconexión entre el sistema Redam y la Opasi es automática. Es decir, que una vez que el órgano judicial levante la falta de pago, automáticamente eso se replica en el registro nacional. En el sistema. Excelente, excelente, excelente. Bueno, Roy, te queremos agradecer mucho por esta comunicación muy claro, ha quedado todo. Así que a partir de hoy, los padres o madres irresponsables y morosos que no abonan por su prestación alimentaria y bueno, ya esto se ha judicializado, no van a poder validar ni van a poder quitar sus registros de conducir. Así que bueno, a mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien. Me parece pero excelente hasta diría. Te queremos agradecer mucho por esta comunicación, querido Roby. Gracias por por todas las aclaraciones. Sí, no, agradecido soy yo y cualquier consulta siempre vamos a estar a disposición para aclarar.